Para mí, bueno, la verdad que tengo que decir que estoy muy triste con ellos, así de 4 años que pasé ahí, me fui muy feliz, me pensé feliz, me quedé los patrónicos felices y salí de ahí feliz. Pero con ellos, para mí no son gente que tiene que estar ahí.